¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por elegir esta charla. Agradezco un montón y os lo agradezco un montón. Sobre todo porque es muy diferente. Yo viendo todas las charlas de hoy digo, es que no entiendo ninguna. Yo vengo del cacharreo y de la ingeniería industrial y de cosas que no son tan programación y es que no me entero nada. Por eso el título lo he transformado y al principio se llamaba Haciendo brazos desde mi habitación. Luego pasó a llamarse, lo podéis ver en la web, en el coliseo este. Luego se pasó a llamar los valores sociales de las nuevas tecnologías y ahora se llama 3D Printing 5.0, dos puntos, valores y parámetros de los valores sociales o algo así. Digo, es más vuestro rollo. Y digo, bueno, a lo mejor así viene más gente. Y veo que muy bien, así que... Estupendo. Bueno, nada, va a ser una charla súper amena. O sea, va a ser una charla que va a durar relativamente lo que dure poco, digamos media hora, 35 minutos y luego estaré súper contento de responder a vuestras preguntas. También, hola, ¿qué tal? Luego también estamos abajo en la menos dos, al lado de la barra libre de cerveza. Estamos dando dinosaurios pequeñitos de manera gratuita. Si nos mencionáis en Twitter o Instagram, entráis en el sorteo de uno más grande. Luego tenemos más cosas solidarias que podéis adquirir y también hay sorteos de una impresora 3D. Así que, ojo, qué guay, ¿eh? Bueno, pues nada, empezamos si queréis. Voy a cerrar. Bueno, Ayúdame 3D. Al final, Ayúdame 3D es un proyecto social que nace de fusionar las nuevas tecnologías, digamos, con las ganas de resolver un problema en el mundo. Pero nace un poco de la casualidad también, de darme cuenta que ayudar es muy sencillo y darme cuenta de eso en un momento determinado y decidir continuar con el proyecto. Yo soy Guillermo Martínez, he trabajado en estos sitios desde que he salido de la universidad. Estuve de prácticas en Airbus, luego me moví a diseñador de juguetes en juguetrónica, muy guay, durante varios años. Luego estuve a la vez en comillas de profe adjunto. Luego estoy actualmente en NetExplo, en el observatorio como experto en impresión 3D, colaborando con la UNESCO. Estuve de manera efímera en Waterline, que es una empresa de productos promocionales, de diseño de producto, hasta ahora mismo, que estoy en Ayúdame 3D de manera total, porque dejé todos mis trabajos para dedicarme solo a esto. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que estaba haciendo que personas pasasen de esta situación a esta otra y realmente era lo que a mí me llenaba. Que me gustan los juguetes muchísimo, pero me daba cuenta que ya no tenía tiempo libre. Sino que era trabajar y luego a las 6 de la tarde empezar con esto y continuar con esta idea hasta que me dormía. Y así durante 3 años. Por eso ha evolucionado un poco el proyecto y la manera en la que se ha considerado y consolidado. Al final, el proyecto Ayúdame 3D ha creado el primer brazo para personas sin codo que no necesitan electrónica. El primero, en impresión 3D y totalmente low cost. Haciendo que, bueno, pues eso. Esto soy yo, no es utilizándolo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos creado esto? Por una problemática. Que según la OMS, más de 100 millones de personas carecen de un miembro, han nacido sin un miembro o más. Y solo el 83% de estas personas, no, de hecho, el 83% de estas personas no puede permitirse un dispositivo que le ayude en su día a día. Y esto no solo es que no puedas permitírselo por lujo, sino es que tienes problemas de escolarización, problemas de empleabilidad y todo lo que lleva a nivel de la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Entonces nosotros dijimos, tenemos la tecnología, ¿cómo no vamos a hacer esto? Entonces el proyecto empieza en 2017, cuando decido irme a Kenia a un orfanato, no tenía nada que ver, pero digo, mira, me voy a llevar unos brazos que a lo mejor no necesitan. Y me dijeron, sí, vale, aquí hay X personas que lo necesitan. Me mandaron fotos y fui allí. Fui con todo desmontado porque digo, en las aduanas me van a decir, ¿por qué lleva cinco brazos usted en vez de ropa o algo así? Los desmonté todos, los mezclé con Lego y no hubo ningún problema. Lego lo soluciona todo. Y bueno, no tiene nada bueno de Lego tampoco. Al final, el 2017 fue como el punto de inflexión en mi vida en el que dije, vamos a entregar estos brazos, ¿no? Empezaron a venir las personas y les explicaba cómo funcionaban. Gracias al movimiento de sus articulaciones, estas funcionan de una manera u otra, ¿no? Esta, por ejemplo, funciona gracias a que esta persona tiene codo y al doblar, tira de unos hilos que hace que cierre la mano. Y al destirar, digamos, al volver a su posición inicial, las gomas elásticas hacen que vuelvan a su posición. Al final les he explicado esto de manera muy sencilla para que lo explicasen y para que a largo plazo les sirviese, ¿no? Para que nunca tuviesen problemas. Les llevaba un montón de repuestos y cualquier duda que tuviesen, pues las íbamos resolviendo. Yo hablaba en inglés, lo traducían al swahili. Al final era un caos, pero yo creo que se entendió un poco. Gente que, bueno, este señor de aquí decía que es profesor de primaria y decía que por fin no iba a poder acoger una tiza y un libro a la vez. O sea, es que son cosas que tú ni te das ni cuenta y que está realmente cambiando la vida a mucha gente. Luego me contó, porque volví al año siguiente, que no le hacían ni caso en la clase porque estaban todos los chavales en plan... En plan... Hola, como hola. Es Iron Man. Bueno... Ey, ¿qué pasa? Ah, aquí llega la primera persona que iba a recibir el brazo que había diseñado yo. El para personas sin codo. Y al principio no iba muy bien del todo, porque yo la había probado aquí. Esto funciona, ¿no? En plan, qué guay. Esto lo probaba yo en mi axila y decía, qué guay. Pero al final allí no funcionaba como yo esperaba y no era la primera persona que lo recibía. Y como podéis ver aquí, cerraba muy arriba. Y es como, bueno, si no es para coger la ropa del altillo, pues no te sirve para otra cosa, ¿no? Pero lo que quieres es cerrarlo a una altura normal, a una altura de la cintura, pues para poder agarrar objetos por aquí, o una botella de agua, o cualquier cosa, ¿no? Al final no era un problema del todo del brazo, que sí, que lo ajustamos un poquito, pero también era de práctica. Esta persona, Robert, llevaba 12 años sin mover el brazo, porque lo había perdido en un accidente, ¿no? Entonces, al final era también entrenamiento, y esto fue después de una hora. Y al final, pues, consiguió tener una segunda oportunidad. Para que os hagáis una idea de las situaciones, esto es antes, esto es un después. O sea, es que les cambias totalmente todo. Y sobre todo en estos países que nunca pueden permitirse algo mejor. Y como decía antes, la empleabilidad y la discriminación es bastante alta. Al final esto me dio un vuelco de lo típico que se decía, no, no, te cambia la vida. No, es que te cambia la vida. Porque te das cuenta de pequeñas cosas y sobre todo a nivel tecnológico de decir, ¿cómo no voy a continuar con este proyecto? Yo iba con mi cabeza de ingeniero, rollo, no, yo doy esto a cinco brazos y me piro a mi casa. Y me voy a las prácticas de Airbus. ¡Guau! Que estoy en Airbus. ¡Qué tontería! Al final esto es lo que mola y esto es lo que te das cuenta que te llena y que dices, ¿cómo no voy a continuar? Aquí nace Ayúdame3D Ruto y Cristín, que son las... Bueno, os voy a hacer un poco de spam del orfanato. Yo estaba viviendo en un orfanato y estuve ahí un mes, un mes y algo. Ruto y Cristín es el matrimonio que cuida a todos estos chavales y es una pasada. O sea, como trabajan y como todo. Y hoy iban a venir a esta charla a hablar con vosotros y a hablar del tema, pero no han podido venir porque estaban en un viaje, no sé qué. Mañana a lo mejor vienen a nuestro stand. O sea, que os invito a que lo pondremos por redes sociales si queréis conocerles porque vamos, es gente impresionante. Vamos, este es un currazo impresionante para ellos. Al final, pues eso. Ayúdame3D nace con nuestra misión entregar brazos impresos en 3D a personas que lo necesiten de todo el mundo gratis. La acogida fue una pasada, la verdad. O sea, súper contentos, no nos esperábamos esto. Un montón de peticiones, un montón de oye, necesito un brazo para mi primo, para mi vecino, para no sé qué, de todo el mundo. Y sobre todo, el gran empujón de las redes sociales, el gran empujón de la prensa y el gran empujón de los premios. Premios por ahí, un poquito, bueno, premios palmada, que lo llamo yo, en plan, te dan el trofeo pero ya está, te vas a tu casa. Pero por lo menos te dan un poco de visibilidad, ¿no? Y la verdad es que muy guay. Y sobre todo desbloqueas logros de vida, por ejemplo, que Matías Prats sabrá de ti. No lo dijo, pero podría haberlo dicho. Yo sueño con que algún día vuelva a decir, a dar una charla de esto y lo digo. Al final de eso, te ayudas de gente, te ayudas de gente famosa, gente que le gusta tu proyecto y dices, pues ¿por qué no voy a aprovechar este tirón? ¿Por qué no voy a escribir yo a la vecina rubia que nos sigue? Oye, puedes subir alguna mención, no sé qué, nos ayudarías mucho. Después de este story pasamos de 200 seguidores a 2.500 o algo así, es que en un día, o sea, es una locura. Danilagi, es un fricazo de Marvel como yo. Pues le digo, oye, yo sé que no necesitas una mano, pero ¿por qué no te hago un guantelete del infinito de Thanos con las gemas y lo muestras? Al final es un brazo simbólico que sigue teniéndolo en su estantería, pero de esto salieron 50 pedidos y 10 personas con impresoras en un montón de sitios del mundo que querían colaborar con el proyecto. O sea, que al final no es solo dar a conocer tu proyecto en sitios de voluntariado, sitios sociales o sitios así, ¿no? Sino que darte a conocer en cualquier sitio porque tú no sabes quién está siguiendo a quién y cómo darte a conocer y cómo ayudar a gente que a lo mejor, pues eso, siguen a la vecina rubia y de repente se dan cuenta que pueden ayudar a su vecino, ¿no? O a una persona al otro lado del mundo. De unos proyectos bonitos salen otros proyectos bonitos como por ejemplo el proyecto Chemo Box. A lo mejor muchos de aquí lo conocéis. Es un proyecto que nació gracias a un padre que pedía una caja para cubrir la bolsa de quimioterapia de su hijo. Una caja de Batman. A mí me gusta Spiderman, lo siento. La hice de Spiderman pero fue algo simbólico, vuelvo a decir. Al final desarrollamos un montón, un montón de gente. Esto es un proyecto totalmente de terceros en el que muchos tuiteros, en este caso con impresoras 3D empezamos a imprimir estas cajas diseñar nuevos modelos, diseñar otros tipos de idea y otras versiones para otros tipos de bolsa, de suero y al final crear un proyecto súper chulo en el que estás dando color a una situación que a lo mejor no es de lo más colorida. Y al final darte cuenta de que de manera simbólica estás chutándole súper poderes a alguien o cualquier cosa que no tiene por qué ser esto puede ser de Frozen puede ser de Los Minions o puede ser cualquier cosa pero por lo menos darle un poco de color al asunto y que cuando salgan de aquí se lo lleven como una caja para guardar juguetes o que la tiren porque no tienen que ni acordarse de esta mierda. Entonces bueno los proyectos sobre todo pues eso darte cuenta que hay que decir que sí a los proyectos y sobre todo de lo que te gusta a mí me gusta la impresión 3D pues cómo no voy a decir que no a este tipo de cajas y a diseñar estas cajas que mal se ve bueno y también cómo no vamos a mejorar y a desarrollar nuevos conceptos y nuevos proyectos como por ejemplo Ayúdame 3D echarlo un poco para atrás un momentito venga ahí vale desarrollamos al final otro concepto veíamos que lo nuestro no era lo mismo que lo de los demás y desarrollamos el concepto 3D6 3D6 son brazos impresos en 3D para gente que no puede permitirse algo mejor para gente que lo necesite de manera gratuita hicimos tres tipos 3D6 Nelly 3D6 Mary 3D6 Vicky con nombres de niños y niñas del orfanato al final la invención es la 3D6 Vicky 3D6 Mary y Nelly lo podéis encontrar en un montón de proyectos que por supuesto son una pasada y que gracias a muchos de ellos he aprendido yo a hacer esto al final eso tener proyectos interesantes que evolucionen al final pues eso esta es la pieza de algunos si conocéis la impresión 3D esta es la pieza que tenía Robert en el hombro negra y ha ido evolucionando porque nos hemos dado cuenta que había problemas de roturas o problemas de flexión de torsión y hemos ido mejorando y al final estamos en esta pieza la cual se termoconforma después con calor la doblas y aparece la misma pieza que la vais a ver aquí creo si eso es soy yo al final consigues un brazo nuevo un 2.0 que es la mitad de la mitad de de peso no sé la mitad de peso y al final pues no es solo una dirección para arriba como podéis ver en el vídeo sino muchísimas direcciones cualquier dirección puedes utilizarlo para poder abrir y cerrar y eso está ayudando ahora mismo a más de bueno a cientos de personas en el mundo al final darte cuenta pues que no puedes con todo y crear la asociación juntarte de gente que confías que quieres y crear algo bonito y sobre todo para crear subproyectos proyectos que puedan abrirse mucho más y crear nuevos tipos de colaboraciones y cooperaciones internacionales pero no solo con el equipo fundador sino con colaboradores por todo el mundo con impresoras 3D expertos que quieren colaborar con el proyecto imprimiendo en sus casas o programas de responsabilidad social empresas, universidades o cosas así que tengan impresoras y que quieran también colaborar con el proyecto o simplemente patrocinándonos con colegios tenemos el programa A3D Kids que fomentamos los valores de las nuevas tecnologías entre los más peques haciendo que ellos hagan módulos de impresión 3D y diseño y que hasta al final entreguen una mano directamente a alguien que lo necesite o entidades sociales que realmente al final es un punto clave porque son estas las que ofrecemos los servicios de que puedan encontrar personas que lo necesiten y ayudarles a entregarles estos brazos les formamos en todo en la captación en la toma de medidas y en la entrega y en la reparación si fuese necesario y sobre todo para mantener un seguimiento porque muchas veces esta gente pues las perdemos de vista y decimos pues qué tal estarán pues con esto lo que hacemos es fijar eso y que no pase y que siempre tengamos un seguimiento y que si se rompe pues les hacemos otra que más da sin problema A3D Kids como os comentaba es un proyecto muy chulo en el que fomentamos los valores sociales entregamos creamos unos módulos al final son unos 4 o 5 módulos y desarrollamos en trimestres cualquier colegio con impresora 3D por ahora está acotado a eso a colegios con impresora 3D pueden colaborar y realizamos unos módulos que consisten en impresión de figuritas diseños propios hacer un mercadillo solidario si quieren un cross solidario lo que les dé la gana lo que sea más interesante para el colegio y luego finalmente como examen final hacer una mano una mano una mano para alguien que lo necesite y al final pues hacemos que estos niños y niñas se sientan partícipes del proyecto no es simplemente dar una charla sino que ellos han hecho han hecho por ayudar y hacerles darse cuenta que ayudar es muy sencillo sobre todo si utilizas las nuevas tecnologías si conocéis algún colegio por supuesto encantadísimos de que nos escriban o cualquier cosa a nuestra web o a nuestras redes sociales esta es Nelly por ejemplo y esta es la 3D de Nelly al final mola muchísimo cuando lo flipan y dicen que es esto Helpers 3D pues eso expertos en impresoras 3D gente que le gusta mucho el tema y que quiere colaborar que no solo quiere hacer pikachus y jarrones pues mira tienes también para hacer para hacer yo que sé lo sabéis es nuestro mundillo al final es un proyecto colaborativo en el que ofrecemos un welcome pack al principio para que tengas todos los materiales necesarios para poder imprimir uno o dos brazos y luego ya la voluntariedad de la persona es colaborar con el material con el tiempo con tu impresora y con la gestión nosotros enviamos facilitamos los pedidos a una persona específica le decimos esto va a Filipinas a esta escala tienes 20 días por ejemplo y dicen ok o no ok paso al siguiente es una gestión super sencilla y super práctica que llevamos haciendo casi un año y está funcionando super bien ahora somos más de 50 pero hemos habíamos empezado 25 así pero ahora hemos duplicado y está super chulo y la verdad es que gracias a esta gente a estas personas es el proyecto porque evoluciona y porque estamos entregando tantos brazos porque esto empezó en Kenia pero es que ahora estamos en 35 países es una locura o sea yo no me lo creo todavía y no solo eso sino que estamos entregando 150 brazos anualmente o sea que es que todo empezó en un viaje a Kenia en 2017 con 5 brazos y ahora estamos en 150 brazos anualmente en 35 países y los que nos quedan porque eso es lo que buscamos llegar a todas las personas que lo necesiten colaboraciones con empresas pues ofrecemos programas de responsabilidad social fomentando un poco los valores en las empresas que ayuden a ayudar que a muchas empresas les cuesta o por lo menos que si quieren apadrinar brazos o cualquier cosa esto bueno pues es algo que lo fomentamos pero tampoco es algo que nos que estemos muy centrados en ello sobre todo por eso porque ayudar es demasiado fácil como para no hacerlo es algo que yo me di cuenta cuando llegué de ese viaje y dije ostras si a mi lo que más me gusta es la impresión 3D como no voy a hacer esto que si que sigo haciendo pikachus y jarrones y todo pero a la vez puedo hacer brazos o unas ayudas que le sirva a alguien o unas cajas o unas cajas de chemo box sin problema y sobre todo darte cuenta que dices como me iba a imaginar yo después de dos años que esta persona después de un año y algo iba a estar así que esta es la primera que habéis visto y esto nos lo mandaron hace bueno hace un año o así o sea un año vista desde la entrega hasta este vídeo entonces darte cuenta de eso sobre todo darte cuenta de lo sencillo que es ayudar sobre todo con lo que te gusta con tu pasión si te gusta el inglés da clases de inglés a quien lo necesita si te gusta hacer sopa haz sopa para tus vecinos o para gente que no puede tener porque si en mi pasión y lo que me gusta y mi hobby es la impresión 3D como no voy a trabajar y como no voy a colaborar con estas ideas y estos proyectos si tenemos la responsabilidad tenemos la tecnología como no vamos a aplicarla a este tipo de ayuda social si os gusta iba a decir si os gusta el código no tengo ni idea de vosotros si os gusta programar pues cosas sociales ¿vale? corchete cosas sociales bueno pues en principio esto sería todo muchísimas gracias por escucharme cualquier pregunta que tengáis estoy aquí estaremos abajo mis compañeros y yo y mañana todo el día así que nada muchísimas gracias de verdad y espero que pues eso que busquéis vuestro hobby y le deis una vuelta para poder ayudar de alguna forma muchas gracias si tenéis cualquier pregunta pues levantéis la mano y listo ¿te dejas tú? a lo mejor te escucha ah vale era para ver si nos podías decir más o menos orientativa ¿qué cosa tiene cada brazo? al final al final el brazo nosotros no te lo voy a decir ¿por qué? porque tiende a cero o sea es que tiende a cero o sea es un material barato unos hilos unas gomas que te cuesta al final si lo que cuesta es el trámite los envíos y todo eso pero al final nosotros decimos o sea es que creo que ya te he contestado lo que cuesta que no cuesta nada lo que pasa es que lo que cuesta es el esfuerzo el tiempo de las personas voluntarias que están colaborando con el proyecto y que están entregando esto al final sí nosotros necesitamos financiación porque al final somos una entidad social que nos lo curramos y es muy complicado entrar dentro de los concursos y las subvenciones porque al final te ganan las grandes siempre pero siempre intentamos pues mejorar y sobre todo pues eso pues todos los envíos toda la gestión de la asociación todo el tema eso sí que hay que financiarlo pero en el caso de los brazos tiende a cero al final gracias a eso a los helpers 3D que colaboran con el proyecto ese es el precio su tiempo ¿qué más? ahí atrás hola enhorabuena por el proyecto porque me parece genial y la pregunta es ¿qué hay que hacer para apuntarte como helpers 3D? pues los helpers 3D hacemos como convocatorias depende de la demanda que tengamos abrimos o cerramos ahora mismo por ejemplo estamos cerrados porque tenemos una demanda que a 50 personas pues les puede funcionar porque tampoco queremos que os apuntéis y estéis así queremos hacerlo bien entonces por ejemplo en la campaña 2020 este año que viene yo espero que esto lo pete y que podamos abrir la convocatoria a 100 personas más y eso lo comunicaremos por nuestras redes sociales por los stories por las twitters por las linkedings y básicamente es eso apuntate en un formulario y ya está ¿qué te iba a decir? ah eso queremos que en 2020 lo que lo pete sea las colaboraciones que tengamos con entidades sociales porque al final estamos colaborando con una entidad social en Honduras que nos está mandando al mes como 20 o 30 30 peticiones o sea que eso es una locura y si colaboramos con 10 iguales que ellos es que no vamos a poder no vamos a dar abasto entonces ahí es donde queremos entrar y donde queremos que ahí tenga opción pues más helpers en este caso ahora está cerrado porque consideramos que si os metéis no vais a hacer nada por ahora entonces ya lo haremos gracias ahí detrás veo una nos podéis seguir ayúdame3d en twitter instagram etc felicidades por el proyecto ¿qué tal? felicidades por el proyecto muchas gracias ¿cómo hacéis para tomar las medidas claro si está en Honduras o está en no sé dónde y antes o sea antes de pedís las medidas el proceso es básicamente cuando son particulares que es lo que queremos que deje de existir o sea que siempre sea a través de ONGs colaboradoras pero lo que hacemos es nos piden el brazo nos dicen que que tienen si tienen codo si tienen hombro si tienen muñeca para nosotros hacernos una idea pero a partir de ahí les pedimos varias fotos y un pequeño vídeo moviendo sus articulaciones le dimos articulaciones y así ya sabemos cuál es la que necesitan con eso les pedimos tres medidas con tres medidas por experiencia o sea no es que las pedimos y punto sino por experiencia hemos visto que con tres medidas ya podemos hacer la escala del brazo perfecto para para estas personas porque al final lo bueno de estos brazos es que son como unas zapatillas de velcro o sea se colocan la talla es estándar pero luego con el velcro ya te lo ajustas o con las o con la sí con el velcro con unas cintas que tiene y al final no necesitas algo preciso pero sí que es verdad que no vas a darle un brazo así a un chaval pero sí que las medidas necesarias con estas tres medidas sin problema y estas medidas es lo que formamos a las ONGs también a las ONGs les damos unos PDFs unos vídeos unos de todo para que sepan perfectamente cómo captar y cómo tomar notas en unos documentos que tenemos para que sepan cómo hacerlo sin problema y sin que ni siquiera nos pregunten si conocéis cualquier entidad por el mundo por favor que nos escriban porque les podemos ayudar desde el desconocimiento del mundo de la impresión 3D para ser helper hace falta una impresora 3D y no cualquiera valdrá vosotros recomendáis la impresora qué inversión necesita uno que no tenga una impresora y que no sea helper ¿de cuánto estamos hablando? yo empecé con una net que son 120 euros ¿con esa se puede imprimir? con esa imprimida yo al principio ya no porque ya no pero a ver lo que pedimos sobre todo es como más o menos un año de experiencia en la impresión 3D porque no queremos que entre mucha gente nos escribe quiero comprarme una impresora para ayudarte y es como cómpratela porque mola y haz pikachus porque mola y después de 7-8 meses escríbenos y si está abierto el este pues te metes a ver impresoras si fuese 2014 esto ya estaríamos especificando mucho o diciendo pero ahora mismo cualquier impresora estándar que te cueste alrededor de 200 para arriba o incluso algo menos valdría perfectamente así que tenemos pues lógicamente una de 10x10 a lo mejor no porque solo podrás hacer los dedos pero ya a partir de 20x20 yo creo que todas las piezas las podemos hacer ¿ya está? ¿estáis a gusto ya? no creo que no ¿tenéis pensado alguna articulación más en pan piernas y eso? ¿algún prototipo? ojalá o sea es más difícil por el tema del peso que tiene que soportar y demás pero bueno a nivel considerado está pero no nos vemos con las posibilidades ni los recursos o sea el problema es eso siempre los recursos si tuviésemos un equipo multidisciplinar de médicos fisios gente de todo por supuesto que empezaríamos a hacer I más D en eso por supuesto pero por ahora pues nos queremos centrar en esto que vemos que tenemos las posibilidades que al final es agarrar una botella de agua o un tenedor o sea no es agarrar tu propio peso así que nos mantenemos en esto pero ojalá en el futuro sí que podamos crecer para poder al final Ayúdame3D es ese nombre es amigo al final puedes hacer cualquier cosa que ayude gracias nada ahí está es que tardo muy poco en hablar yo muy pronto hola buenas ¿qué tal? con respecto a demás legislación y demás habéis tenido algún tipo de problema con legislación o sea en plan pues eso por ejemplo lo que estabas comentando ahora mismo con el tema de médicos y demás y todo eso claro que al final te están metiendo en lo que sí en principio no tenemos ningún problema o sea tenemos empresas ortopedias y cosas así que colaboran con nosotros o sea aportan mensualmente o cosas así intentamos no considerar siempre que las tres desis se llaman tres desis y no son otra cosa y que la definición es brazos para gente que nunca podría permitirse algo mejor si tú en cualquier momento puedes permitirte algo mejor adelante con ello y te apoyaremos totalmente porque hay cosas mejores y esto realmente al final es una ayuda para gente que en la vida podría permitirse algo mejor entonces en ese aspecto no somos ni competencia ni nada y por el otro lado por el tema de cuidados hacemos todo lo posible para que estén siempre testadas con nuestra experiencia con toda la calidad con las resistencias los controles de calidad que hacemos todo el contacto con la piel es con unos materiales biocompatibles o sea intentamos siempre que sea lo más chequeado posible y sí que estamos en desarrollo pues eso colaborar con universidades que hagan chequeos y que hagan el check de esto esto funciona el problema la impresión 3D la impresión 3D en general es muy complicada de legislar o sea estoy yendo a todas las charlas que veo por ahí de legislación de impresión 3D de diseños y tal y por ahora nadie sabe nada o sea no se puede hacer un chequeo o una ¿cómo se dice? una bueno unas pruebas unos test que acrediten que tu brazo está bien si de repente van a imprimirlo en otra impresora totalmente diferente en otro sitio porque no va a ser la misma entonces yo creo que ahí simplemente nosotros estamos esperando a que salga una ley o salga una norma que ahí ya podamos empezar a aplicarla pero sí por supuesto que como decía tu compañero queremos tener los recursos para poder hacer eso y que sea todo siempre sin ningún tipo de problema además con todos los brazos que entregamos damos una hoja con un montón de masent en plan de no te la juegues con esto y sobre todo pues eso que al final es una ayuda en el día a día que no va a ser para trabajar ni hacer trabajos forzados ni si en cualquier momento te molesta avísanos confiamos 100% en el criterio de tu médico y ve a tu médico en el momento que la tienes o sea eso siempre lo dejamos clarísimo desde el principio aún así ya te digo que después de más de 150 brazos no hemos tenido ningún problema uno que se cayó de una moto solo le hicimos otra y ya está y te iba a preguntar también con respecto a claro porque tú por ejemplo ahora mismo la gente que la estáis enviando y demás a países tipo Kenia y demás y todo eso el mantenimiento por ejemplo si se les rompe de máscaros lo vais a enviar otra vez de nuevo y digamos cómo enteráis vosotros exactamente de qué personas lo pueden necesitar cómo no lo pueden necesitar o por eso sobre todo queremos colaborar con entidades sociales porque queremos una persona allí que sea el representante o sea el responsable del proyecto de encontrar personas los feedbacks el seguimiento que es lo más importante porque es lo que vemos que tenemos más problema con los particulares oye cómo va el brazo cri cri eso es lo que queremos mejorar tener más feedbacks estos vídeos que habéis visto al final son feedbacks y es que son unos vídeos impresionantes que dan mucha alegría y sobre todo a los helpers que tú le dices oye Pepito mira esto lo has hecho tú es que es una pasada entonces eso es lo que intentamos fomentar y queremos aprovechar con las entidades sociales tener ese tipo de feedbacks porque sabemos que lo van a hacer mucho mejor que si se lo das a cualquiera y no es que no tiene no vamos a juzgarle pero a lo mejor es que tiene un montón de trabajo un montón de cosas y no puede perder el tiempo haciendo un vídeo a su primo entonces por eso las entidades sociales es muy importante pues nada si queréis incluso os diría que como quedan 15 minutos más o menos en estos 15 minutos podéis ir todos al stand de Ayudame 3D y ya está y mencionarnos comprar llaveritos tenemos camisetas tenemos unas bobinas chulísimas de impresión 3D patrocinadas por Ayudame 3D que los digamos 5 euros van a nosotros o sea todo lo que queráis y tenemos un montón de dinosaurios para vosotros impresoras y 3D muy bonitos muchísimas gracias de verdad gracias